Vamos catalogando este increíble evento con el con la Lupe Busca a su compañero Lupe Lupe atiene la tiene ese compa de verde da pase al anaranjado busca al verde tira busca a sus amigos Lupe entra pase tira nada faltó un frijol en la barrera cubren 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 busca a quien pasarse la nada falta fijo 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 mek 2000 un pase muy largo muy fuerte muy poderoso Busca el pase, busca el pase De la mañana Ah, se la quitaron a Lupe Oh, taponazo papi 40, gané Da un pase, tira Ganaste Tiempo, damos un tiempo, un receso Fue hacia el compa de verde, de parte del gris Ese balón está salado Tiro, pase largo, agárrala Son dos Son dos Ahí anda, chicas ¡Base, pase! 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 No vale, no vale, al menos que lo haya tocado. Tranqui, tranqui. Eh, viola, viola. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale. No entendí a alguien que me explique. No vale, no vale, no vale, no vale. No vale, así brincaba en mis tiempos. No vale, no vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale. No puedo ni gritar, wey. Oh, rayos. No vale, no vale, no vale, no vale. Compa, vení. No vale, no vale. No vale, no vale. ¿Qué onda? ¿Te podían mostrar algo de qué hablar? ¿Tienen el canal a las niñas? ¿Hace rato de acá o de allá? De allá ¿Sí? ¡Bendizo! ¡Mierda, están allá jugando! ¡Hola! ¡Pu-ji-ji-ji-ji-ji-ji! ¡Pu-ji-ji-ji! ¡Pu-ji-ji-ji-ji-ji! ¡Qué tajunto! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah! ¡Eja... ¡Ah! ¡Pu-ji-ji-ji! ¡Ella, es chinchada! ¡Cinchaada! ¿Quién es el 8? 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 Esa viola, esa viola. Esa viola, esa viola, esa viola, esa viola. Esa viola, esa viola, esa viola. Esa viola, esa viola, esa viola, esa viola, esa viola. Esa viola, 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 esa viola. Esa viola, 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 esa viola. Esa viola, esa viola, esa viola, esa viola, esa viola, esa viola, esa viola. Kamaios ah, mi Dios Como que estás perdiendo la magia Leo no? Si igual El toque ¡Súbe el agua! ¡Súbe el agua! ¡Súbe el agua! hasta le hiciste brincar y y y y y y y y y